El quinto a los 20 metros es de aquí para aquí, esto ya es lo que le sigue a mi mujer A ver si usted sabe Es la piche fuerte Velo practicando, velo practicando A su 95 y si no, o los cumple a la noche Gracias, a mi que da yo mucho aplauso